En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nosotros vamos a tener en esta sesión dos palabras que nos ayudan a orientar mucho y nos dan bastante criterio. Esas dos palabras son equilibrio e impulso. Necesitamos de esas dos palabras para avanzar en el camino. La palabra equilibrio tiene mucho que ver con el tema anterior, es decir, con lo de no irse ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Y la palabra impulso tiene que ver con el movimiento. Una persona que esté perfectamente equilibrada en el camino, es decir, no se va ni a la derecha ni a la izquierda, pero tampoco se va hacia el frente ni hacia atrás, pues está quieta y no se mueve. Y entonces no está en ningún camino. Observemos que hay una especie de tensión entre el equilibrio y el impulso. Si uno trata de ser demasiado equilibrado, entonces se queda quieto. Si uno trata de ser demasiado ordenado, se muere. Porque, como decía una vez, bueno, entre otros ha dicho esa frase el Papa Francisco, los lugares más ordenados son los museos donde todo está muerto. Entonces, cuando uno trata de ser excesivamente ordenado, fácilmente se muere. Pero si uno se deja llevar solamente por el impulso, si uno es impulsivo, seguramente ese impulso es desordenado y tampoco avanza. Hay un tema muy bonito en física y química, que es lo que se llama el movimiento browniano, que es algo muy interesante, porque si se pone, por ejemplo, sobre una superficie tensa de líquido, se pone una pequeña partícula, tan pequeña como una partícula de polen, y luego se observa cuidadosamente, que a veces toca hacerlo en el microscopio, usted ve que la partícula tiene mucho impulso, la partícula se mueve para muchas partes. Ese tipo de movimiento caótico se llama movimiento browniano, por un brown. Y, no sé, cuando pienso en esto del impulso, el impulso sin equilibrio, es como ese movimiento. ¿Por qué se produce ese movimiento? Bueno, una de las personas que ayudó a resolver ese enigma fue el gran científico Albert Einstein, que descubrió que ese movimiento no es otra cosa sino el golpe de las moléculas, que están en continua agitación, el golpe de las moléculas con la pequeña partícula que hemos puesto. Pero lo que quiero destacar de ese ejemplo es que ese movimiento no va a ninguna parte. Es decir, la persona, o en ese caso la partícula, se está moviendo mucho pero no está avanzando. Entonces, fíjate cómo, si uno quiere ser totalmente equilibrado, tener todo controlado y tener todo ordenado, termina sin movimiento. Es como congelar la vida. Pero si uno quiere ser totalmente impulsivo, y es el impulso, y es el entusiasmo, y es el ardor, pero no tiene orden, no tiene constancia, no tiene método, tampoco va a ninguna parte, sino que es como la partícula esa del movimiento browniano, no va a ninguna parte. Entonces, para que haya avance, se necesita que haya las dos cosas, equilibrio e impulso. Eso admiramos en los santos. Hay santos en los que esto ha brillado de un modo impresionante. Y nosotros, como dominicos y dominicas, tenemos una gran alegría. Y es que precisamente Santo Domingo es un ejemplo impresionante de esta combinación. Es una persona de un equilibrio interior maravilloso. Y al mismo tiempo es una persona de un impulso contemplativo y evangelizador impresionante. Es decir, Santo Domingo, ahí sí perdonarán los demás que oigan estas charlas, pero Santo Domingo es un ejemplo absolutamente maravilloso de esta combinación. Una persona equilibrada, que sabe de alegría, de tristeza, de silencio, de palabra, de amistad, de soledad. Todo eso es equilibrio. Pero, al mismo tiempo es una persona de un impulso a la santidad, de un amor a Jesucristo, de un amor a la Virgen, de un amor a la Iglesia. Es decir, que tenemos en Santo Domingo un modelo de una persona que tiene las dos cosas, que tiene un tremendo equilibrio como persona y un impulso muy grande. Estos santos, los santos que han tenido estas características, son especialmente atractivos para otras personas. Por eso, pues damos gracias a Dios. La fundación de Santo Domingo, pues, si pensamos en ustedes, pues ya son 815 años de la primera fundación. ¿Por qué se logran esas fundaciones a tan largo tiempo, a tan largo alcance? Porque es una persona que tiene esto, equilibrio e impulso. No todos los santos tienen esa característica. Pero mencionemos una santa que sí tiene esa característica, que es Teresa de Jesús. Teresa es impresionante. Este año creo que es el año que más me ha acercado al pensamiento de Teresa. Incluso, como creo que comenté alguna vez, tuve que predicar un retiro completo sobre Santa Teresa. Y no he hecho sino quererla más y admirarla más. Es realmente maravillosa esa mujer. Su equilibrio se muestra en muchas cosas. Por ejemplo, esas frases que son tan conocidas, Dios también anda entre los pucheros, dice ella. Es decir, también Dios está en lo más sencillo, en lo más cotidiano. O sea, una persona que tiene las experiencias místicas más altas, como el matrimonio espiritual, como la transverberación, pero que al mismo tiempo disfruta haciendo una buena comida. Eso es equilibrio. Esa es una persona equilibrada. Pero al mismo tiempo, de tener ese equilibrio, un impulso, un amor apasionado, ardiente por la iglesia, una entrega total de su ser, eso se llama impulso. Ahora vemos ejemplos de santos que no son de esa característica, que no han tenido, todos han tenido gran impulso, pero no todos han tenido equilibrio. Entonces vamos a nombrar también a un hombre y a una mujer. Un hombre típico, bastante desequilibrado, pero que luchó contra su desequilibrio, fue San Jerónimo. San Jerónimo tenía un temperamento terrible, era una persona súper radical, una persona, yo creo que usted no quisiera tener a San Jerónimo ni como confesor, ni como predicador, ni como prior. San Jerónimo era una persona compleja, una personalidad compleja. Tenía muchísimo impulso, mucho ardor, y precisamente por ese ardor, por ese servicio a Dios, por esa búsqueda de radicalidad, pues parece que su personalidad siempre le dio bastante guerra. De hecho, él resultó en Tierra Santa, resultó en Belén, donde estuvo trabajando en la traducción de la Biblia y en escribir comentarios bíblicos, y en atender comunidades religiosas, porque él predicaba a algunos pequeños monasterios que él mismo fundó allá en Tierra Santa, monasterios de religiosas, y también alcanzó a fundar, no sé si uno o dos, monasterios de hombres. Entonces, San Jerónimo es un ejemplo de una persona que tuvo que batallar muchísimo contra su temperamento, y tú te das cuenta que, sí, efectivamente, existieron unos padres jerónimos, en la época, por ejemplo, del descubrimiento de América, estaban los jerónimos, pero los jerónimos no fueron fundados por San Jerónimo, eran a inspiración de San Jerónimo. Bueno, una santa así, súper radical, pero que a veces es difícil encontrarle el equilibrio, es la querida Catalina. Catalina de Siena, pues ella misma decía, mi naturaleza es fuego, la mía natura es fuego, mi naturaleza es fuego, o sea, ella es el impulso, pero a veces no es completamente equilibrada en algunas apreciaciones, entonces, te puedes encontrar en un cierto pasaje que ella dice que el peor de los pecados es tal cosa, y luego en otro pasaje dice, el peor de los pecados es tal otro, y entonces uno queda un poco confundido, o sea, ella hay que saber entenderla, hay que saber quererla, porque es una persona que realmente el impulso le gana el equilibrio, y uno podría seguir mencionando otros, entre los equilibrados tenemos a un Santo Tomás, tenemos a un San Benito, fíjate cómo los que son equilibrados y tienen impulso son los que hacen obras que duran mucho, entonces, pues la suma teológica de Santo Tomás, eso le va a servir a la iglesia, yo creo que hasta el último día, y ya ves a San Benito, que es el campeón, ¿no?, en esa perseverancia, pues la familia benedictina, el venerable árbol benedictino, eso tiene tanto tiempo, al mismo tiempo, pues también tenemos otros muchos desequilibrados, uno se da cuenta, bueno, desequilibrados es una palabra fuerte, pero digamos gente a la que el impulso le gana sobre el equilibrio, un ejemplo para mí muy interesante es el de San Maximiliano María Colbe, él quería hacer, realmente él quería traer el reino de Dios, entonces, el gran proyecto de su vida no era morir mártir como murió, pero él estaba abierto a la voluntad de Dios, él no se planeó para morir mártir, él lo que estaba era ardiendo de amor a Dios, pero entonces, ¿cuál fue el gran proyecto de su vida?, el gran proyecto de su vida era hacer ciudades donde se viviera la presencia de la Virgen, ya que así como Dios reinó en María, Dios tiene que reinar en el mundo, digamos, el centro de la espiritualidad maximiliano, María Colbe, es la Virgen, es la Inmaculada, de lo que se trata es de eso, de hacer familias, y hacer asociaciones, y hacer ciudades, y países, y el mundo, el mundo entero, que sea, a imagen de la Inmaculada, esa era la obsesión de él, pero era una persona así, súper intensa, y esa intensidad de él, pues, fue la que le llevó también al martirio, bueno, en general, nosotros debemos partir de la base, de que es bueno cultivar ambas cosas, y teniendo como tenemos, bendito sea Dios, teniendo como tenemos, un modelo, como es Santo Tomás, como es San Alberto, como es, sobre todo, nuestro Padre Santo Domingo, realmente estamos llamados a cultivar esto, por esta razón, cuando nosotros, los dominicos, hemos sido fieles a nuestro carisma, hemos prestado servicios, muy, pero muy útiles en la iglesia, muy grandes en la iglesia, porque, la iglesia misma necesita esto, necesita, equilibrio, sabiduría pues, prudencia, pero necesita también, impulso, las dos cosas, uno puede jugar un poquito, con estas palabras, por ejemplo, uno puede darse cuenta, que el equilibrio, tiene mucho que ver con la sanidad, cuando una persona, es demasiado intensa, tú empiezas a preocuparte, y dices, será que tiene por ahí, algún tornillo flojo, en su cabecita, porque está como demasiado intenso, entonces, el equilibrio, uno lo asocia con la sanidad, el impulso, uno lo asocia con la santidad, esa es una manera, de ver las cosas, también uno puede decir, que el equilibrio, tiene que ver, con lo institucional, el equilibrio, también tiene que ver, como con lo institucional, la institución, que tiene, sus normas claras, que tiene, sus caminos establecidos, que tiene, sus métodos probados, la institución, y entonces, el impulso, a qué se parece, qué será complementario, a la institución, bueno, por ejemplo, el carisma, el carisma, es como una especie, de desorden, una especie de desorden, en la época, de Santo Domingo, dijeron, bueno, ya, 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 de reglas, para, para, vida común, ya de reglas, tenemos suficientes, ya basta, basta, ya, no más, no más reglas, ya, o sea, querían, poner, los límites, la institución, firme, ese ejemplo, lo cito con frecuencia, por allá en 1214, o 15, no, eso fue antes, se reúne este concilio, el concilio lateranense cuarto, y entonces, ellos dicen, bueno, ya, ya no más reglas, ya estuvo, las que eran, ya son, y entonces, ahí aparece Santo Domingo, pues, a su manera, trayendo desorden, ¿no? Y parte del desorden es que Santo Domingo quiere que su orden se llame de predicadores, una orden de predicadores, pues, es que los predicadores son los apóstoles y son los obispos, esos son los predicadores, por mandato de Dios, los que han recibido ese encargo son ellos, son los predicadores, son los apóstoles los que recibieron el mandato, vayan y enseñen a todas las gentes, entonces, el ordo predicatorum, la orden de predicadores ya existía, se llaman los apóstoles, los obispos, resulta que Santo Domingo dice que quiere que su orden sea de predicadores, y una orden nueva, y por qué órdenes nuevas, y cómo así que orden nueva, y bueno, pues se salió con la suya, Fray Domingo de Guzmán se salió con la suya, y ahí está una orden nueva, y entonces, ¿qué hacemos con que no se pueden más reglas? Bueno, pues tomamos la regla de San Agustín, sí, pero le hacemos algunas adaptaciones, en otras cosas que se llaman las constituciones, entonces, sí, perfecto, seguimos con solo la regla de San Agustín, pero nosotros tenemos nuestras constituciones, o sea que ahí le encontró, como dicen en este país, la comba al palo, ahí le encontró, la manerita, sí, le dio la vueltecita al asunto, ese era Santo Domingo de Guzmán, bueno, entonces uno puede decir que el equilibrio nos habla de sanidad, el impulso nos habla de santidad, el equilibrio habla de institución, la santidad o el impulso hablan del carisma, y uno tiene que estar abierto a eso, uno también puede decir que el equilibrio tiene que ver con lo antiguo, lo tradicional, lo que ya está probado, ya, ya está probado, ya se sabe cómo son las cosas, el equilibrio siempre busca lo tradicional, mientras que el impulso muchas veces es creativo, es la novedad, es una novedad, una gran novedad, la novedad de una orden de predicadores, por ejemplo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo donde obra, aquí es donde se comete un grave error, porque para muchas personas se dice Espíritu Santo, entonces la gente cree, ah, el Espíritu Santo está del lado del impulso, y del lado del carisma, y del lado de la santidad, no señor, error craso, el Espíritu Santo obra en el éxito, equilibrio, y el Espíritu Santo obra en el impulso, es obra del Espíritu Santo, eso que nosotros llamamos equilibrio, institución, sanidad, y todo lo que va, tradición, hay obra del Espíritu Santo, una de las razones por las que me gusta a veces decir la plegaria eucarística en latín, es porque esa fue la manera como se dijo en mucho tiempo, o sea, estamos diciendo la misa, por lo menos esa parte de la misa la estamos diciendo, como la pudo haber dicho un Juan de Santo Tomás, o un Juan de la Cruz, o un Sabonarola, o un Luis Bertrán, eso tiene su belleza, es decir, el hecho de que a nosotros nos siga hablando la institución, la sabiduría que hay en la institución, eso viene del Espíritu Santo, por eso nosotros no debemos creer que el Espíritu Santo está vivo, ah, que hay unas nuevas fundaciones, que hay unos nuevos movimientos, ahí está soplando el Espíritu, seguramente que sí, muy posiblemente está soplando el Espíritu, pero tenga cuidado, porque no me recluya el Espíritu Santo únicamente para lo novedoso, el Espíritu Santo también está obrando en aquello que es tradicional, y nosotros no tenemos que obligar a lo que es tradicional, a que tenga que parecerse a lo nuevo, ese es un dato muy importante, me acuerdo de una conversación que tuve una vez con un monje benedictino, hace mucho tiempo, es más, no me acuerdo, pero yo creo que yo no había recibido ordenación sacerdotal, o sea que eso fue hace tiempo, y hablaba con este monje sobre la vida de ellos, y el monje, monje benedictino, me parece que era de los del Rosal, o no me acuerdo si en ese momento era de los de Usme, en fin, este monje, me insistía en que la vida monástica, está basada en la simplicidad de muchas cosas, que la vida monástica es simple, y que precisamente una de las garantías de la vida monástica, es su simplicidad, y me decía él, ¿qué tal que cada vez que naciera una nueva espiritualidad, un nuevo movimiento, una nueva devoción en la iglesia, ah pues vamos a traerla también nosotros aquí? no necesariamente, y entonces uno se pone a pensar, pues yo no sé qué pensarán ustedes cuando oyen esto, pero uno se pone a pensar, y es que los benedictinos, son anteriores al Viacrucis, los benedictinos son anteriores al Rosario, los benedictinos son anteriores a las novenas, los benedictinos son anteriores a la coronilla de la Divina Misericordia, entonces si yo quiero que los monjes benedictinos, recen la coronilla de la Divina Misericordia, y el monje me dice, mira, muchas gracias, pero no gracias, entonces yo digo, ve, ahí está, han perdido todo el fervor, no busquen la santidad, se olvidaron de Dios, no digas eso, no digas eso, es que yo no puedo esperar a que los monjes benedictinos, estén injertando en su camino, todo lo que vaya apareciendo en la iglesia, este es un dato muy importante de madurez cristiana, yo no tengo que estar en la última moda, yo no tengo que estar en el último grito de la moda, como si solo ahí estuviera hablando el Espíritu Santo, entonces, por ejemplo, que ese caso lo conocí, resulta que hay una orden muy venerable, fundada por San Romualdo, llamada la orden de los Camaldulenses, siempre destacó la L, para que no se confunda con Camándula, bueno, los padres Camaldulenses, fundados por San Romualdo, uno de los santos a los que le debo tantas cosas, los padres Camaldulenses, los monjes Camaldulenses, ellos viven en un régimen de ermitaños, y un amigo mío, resulta que se entró de Camaldulense, ahí ven ustedes que yo tengo amigos un poco exóticos también, entonces este amigo entró de Camaldulense, y él insistía en una cierta obra de espiritualidad, vamos a decir que para evitar problemas no digo aquí el nombre, pero es una de estas obras místicas, o que están todavía un poco en evaluación en la iglesia, no está rechazada, que yo entienda, pero es una obra que es así como más bien reciente, y entonces él le daba mucha importancia a eso, y él prácticamente había hecho de esa obra, escrita por una señora, no digan nombres, él hacía de esa obra como la columna vertebral de su espiritualidad, cuando uno piensa que San Romualdo, son 900 años atrás, uno dice, realmente, un monje de San Romualdo, o sea un camaldulense, tiene que depender para su espiritualidad, no es que esté prohibido, no es que esté mal, o sea no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que no se puede, pero lo que estoy diciendo es, que nosotros debemos tener en cuenta que el Espíritu de Dios, obra tanto en el equilibrio como en el impulso, y obra en lo tradicional y en lo novedoso, y obra en lo institucional y en lo carismático, y obra en la sanidad y en la santidad, y esto es parte de lo que nos hemos propuesto, criterios esenciales, entonces, una persona, una persona que realmente quiere cultivar una buena vida espiritual, debe tener como una gran sabiduría para reconocer que hay cosas que vienen de antiguo y son muy buenas, y hay cosas que son novedosas y son muy buenas, y hay cosas que son muy buenas y no son para mí, y hay cosas que son muy buenas y sí son para mí, usted procure escribir todas esas frases, porque esas frases le sirven, entonces, hay cosas antiguas que son muy buenas, y hay cosas nuevas que son muy buenas, acuérdate lo que dice Jesús, un escriba, que conoce el reino de los cielos, se parece a un padre de familia, que del tesoro, saca, cosas antiguas, y cosas nuevas, y hay cosas nuevas, entonces, hay que saber sacar de ambas cosas, y hay cosas que son muy buenas, y no son para mí, no todo lo que es muy bueno, no todo lo que hace el Espíritu Santo, yo tengo que decir, ahora tengo que hacer eso, entonces, no sé, algunos comentarios me salen un poquito irónicos, espero que no se interpreten mal, pero yo me acuerdo de una parroquia, no es de dominicos, una parroquia que yo conocí, y bueno, pues ahí tenía, digamos, su distribución en el templo, de las imágenes, y todo lo que suele tener un templo, pero cuando empezó a crecer la popularidad del divino niño, y el divino niño, y el divino niño se volvió súper importante, pues se reformó un poquito la iglesia, para que hubiera un altar especial, para el divino niño, bueno, puede ser que sí, pero a mí me causó como un poco de gracia, eso de que, ahora todos están con el divino niño, entonces el divino niño tiene que estar ahí, todos con el señor de la misericordia, el señor de la misericordia tiene que estar ahí, la coronilla, la coronilla tiene que estar ahí, nosotros no tenemos que correr detrás de las novedades, tampoco tenemos que rechazarlas, por eso fíjate los criterios que estamos dando, estamos diciendo, hay cosas antiguas muy buenas, hay cosas nuevas muy buenas, y hay cosas muy buenas que no son para mí, hay cosas muy buenas que no son para mi comunidad, no todo lo que es bueno es para mi comunidad, no tengo que injertarle todo a mi comunidad, esa es sabiduría, ¿por qué? porque bien podemos comparar una comunidad, bien la podemos comparar como con una especie de árbol, y el árbol tiene que crecer siendo árbol, y tiene su propia especie, tiene su propia forma, entonces, si por ejemplo yo veo que está creciendo un árbol, digamos de manzanas, está creciendo el manzano, y yo digo, qué pesar que no sea un plátano hombre, no sé si por lo menos esta rama diera plátano, entonces, sí, uno tiene que tener ese discernimiento, y eso no significa que los plátanos estén mal, pues están muy bien los plátanos, además hay gente que sabe hacer unos patacones crujientes, para mí patacón que no sea crujiente, ya se le puede poner un interrogante grande, pero entonces el plátano está maravilloso, pero si yo tengo aquí mi árbol de manzanas, yo no tengo, como dice la gente, ajuro, esa expresión siempre me ha dado risa, ajuro, a meterle una hoja de plátano, tiene que tener una hoja, ¿por qué tiene que tener una hoja de plátano? No necesariamente, entonces, aprendas esos tres, hay cosas antiguas que son muy buenas, hay cosas nuevas que son muy buenas, y hay cosas muy buenas que no son para mí, yo no tengo que estar en todo, en todo, y se los digo por experiencia, porque es que a uno de sacerdotes le pasan cosas muy graciosas, muy graciosas, además, pues como ustedes saben, este servidor de ustedes, pues tiene cierta presencia en redes sociales, y todo aquello, entonces hay mucha gente que lo conoce a uno, y mucha gente quiere que uno le haga propaganda, y que uno se matricule, y que uno se vincule, y que uno se vuelva de ellos, hace años por ejemplo, una amiga me decía, que yo cuando iba a conseguir comunidad, comunidad, yo le dije, pero es que, un momento, yo soy dominico, no sé si se me nota dominico, yo creo que con hábitos, sin hábitos se me nota lo dominico, yo soy dominico, o sea, yo tengo mi comunidad, no, no, lo que sucede es que ella apreciaba mucho, las comunidades del camino neocatecumenal, y para ella, si un sacerdote no estaba en una comunidad del camino neocatecumenal, ese sacerdote, mejor dicho, va pero al desastre, tiene que tener comunidad del camino neocatecumenal, entonces fíjate, la gente, la gente hasta cierto punto, quiere que uno esté ahí, y como que uno, ahora llegaron los neocatecumenales, tenemos que ser neocatecumenales todos, no, no, yo no tengo que ser neocatecumenal necesariamente, puedo apreciar muchísimas cosas buenas, admiro muchas cosas de los neocatecumenales, yo no tengo que ser necesariamente neocatecumenal, ahora bien, acuérdese que estas charlas que estamos teniendo, se van sumando, entonces también usted recuerda que cuando vimos las triadas, una de las triadas era la soberbia, entonces cuidado, porque a uno también le puede entrar la soberbia, y la soberbia tiene graves consecuencias, y la soberbia también puede ser que yo no aprendo de nadie, de nadie, hay una cierta tendencia, en algunos lugares de la orden dominicana, hay una cierta tendencia a eso, a que nosotros solo aprendemos de autores dominicos, y esto solo lo que sea dominico, y únicamente lo que sea dominico, pero es que mire, es dominico, es o no es dominico, no es dominico, no me interesa, eso es secta, entonces por eso fíjate que uno tiene que seguir toda la secuencia de estas charlas, para tener ese cuidado y para no equivocarse, cuidado con eso, porque eso también puede ser espíritu de secta, bueno, pero hemos dibujado aquí dos pequeñas gemas, ¿qué representan estas pequeñas gemas? Estas pequeñas gemas, hay que examinarlas en materia de que tienen puntas, esta tiene cuatro puntas, parece como un rubí, hagamos de cuenta, y esta, este triángulo puede servir como para un cáliz, o como para una corona, y tiene tres puntas, vamos a decir, que esta gema que se encuentra aquí, nos va a ayudar a descubrir las virtudes humanas, que como ustedes saben, son fundamentalmente, ¿cuántas son? cuatro, las cuatro virtudes cardinales o virtudes humanas, la joya de las joyas en las virtudes humanas, es la hermosísima virtud de la prudencia, entonces aquí, vamos a poner a la prudencia, la prudencia, aquí está, ¿cuáles son las otras virtudes humanas? pues tenemos también la justicia, pongamos a la justicia por aquí, que brilla en esta punta la justicia, luego tenemos otras dos, que son la fortaleza, ¿cierto? aquí está la fortaleza, y tenemos otra, que es la temperancia, o templanza, que también, a veces se llama actualmente, dominio de sí, el dominio de sí, entonces vamos a ponerla, pero pongamos aquí el nombre tradicional, la templanza, entonces, estas cuatro virtudes forman como una gema, esta es la gema humana, y esta es la que más tiene que ver con el equilibrio, acuérdese que este tema se puede ir así, como viendo por contraste, entonces, si usted examina cómo es una persona equilibrada, usted descubrirá que una persona equilibrada, las personas equilibradas suelen ser, digamos, tener una manera de ser muy atractiva, porque son personas que son fiables, si usted es una persona, que tiene prudencia, justicia, fortaleza, y templanza, usted es una persona fiable, es decir, en el centro, en el centro de todo esto, se encuentra una virtud, aquí sigue el orgullo dominicano, una virtud que brilló en nuestro padre Santo Domingo, conocida como la ecuanimidad, dice nuestro querido Jordán de Sajonia, la ecuanimidad, su ecuanimidad, era imperturbable, ¿qué significa ecuanimidad? pues significa equus animus, ¿y qué significa eso? significa un ánimo igual, un ánimo estable, entonces, ¿por qué? porque es difícil, es difícil tratar con una persona, que uno tiene que mirarla más o menos hasta las 10 de la mañana, para ver cómo amaneció, porque no se sabe si hoy está amable, o está comunicativa, o amaneció brava, o amaneció nerviosa, entonces uno tiene que estar para hasta las 10 de la mañana, parece que hoy sí se le puede hablar, parece que sí, es muy difícil con una persona, con esa inestabilidad, eso es una, es difícil, entonces son personas que uno realmente no sabe cómo tratar, y uno tiene que comprar, en Tenjo tiene que comprar unas pinzas, para tratar, toca tratarlos con pinzas, no se sabe, como una bomba por aquí, que va a explotar, en el centro, de la joya, tenemos la ecuanimidad, entonces la persona que cultiva esto, son personas muy agradables, les invito a que se hagan amigos, sin perder por supuesto nuestra identidad dominicana, pero es que hay que aprender de todos, háganse amigas de una Santa Teresa, ella tenía mucho de esto, mucho de esto, y por eso tenía también una gran desconfianza, con esos picos de entusiasmo, de esas personas que un día amanecen, bueno, hoy sí es el día para ser santa, sí, pues está bien, está bien que usted quiera ser santa hoy, pero lo importante es que no quiera ser santa solo hoy, sino también mañana, pasado, dentro de cuatro años, dentro de diez años, eso es lo importante, acuérdese que el nombre del juego es paciencia, y acuérdese lo que decíamos en una de las homilías de estos días, ¿cómo fue que dijimos? Esto puede tardar, esto puede tardar, entonces usted prepárese, usted haga cuentas, estos son unos setenta años que me hacen falta, no hay que irse preparando, son unos setenta años, la sostenibilidad es importante, la ecuanimidad es importante, y hay que estudiar estas virtudes, recordemos brevemente sus definiciones, la prudencia quiere decir el pensar bien lo que hay que hacer y lo que hay que evitar, esa es la definición básica de prudencia, hasta me aprendí la definición en latín, recta ratio agibilium, pensar bien qué es lo que hay que hacer, eso es, y qué es lo que hay que hacer implica también qué es lo que hay que decir, y cuándo hay que callar, o sea que la prudencia tiene que ver con lo que uno hace, pero tiene que ver también con lo que uno evita, sin embargo tengamos cuidado, porque cuando nosotros decimos prudencia, algunas personas entienden la prudencia como un no actuar, mire no hagamos nada, eso no, no mejor no hagamos eso, ni esto tampoco, ni nada, entonces siente uno que están jugando estatua, no, estatua, no hagamos nada, todos quietos, y hay gente que entiende la prudencia como quedarse quieto, no, la prudencia tiene que estar unida a las otras, por ejemplo tiene que estar unida a la fortaleza, y una de las características de la fortaleza es una cierta audacia, para acometer cosas, entonces la prudencia tiene una relación muy particular con la fortaleza, la prudencia tiene una relación muy particular con la templanza, ¿por qué? porque la persona que no tiene templanza, pues obviamente está faltando contra la prudencia, pero hay veces que las personas por corregir las faltas de templanza, caen también en imprudencia, entonces ahí les puedo citar una santa que es muy importante, que se llama Santa Teresa de Jesús, no sé si la he mencionado hoy, Santa Teresa de Jesús, ella dice eso, dice, hay monjas, dice ella, hay monjas que se han sometido a penitencias tan estrictas, que se volvieron inútiles, arruinaron su salud física o su salud mental, entonces uno tiene que pensar que la prudencia, por eso la ponemos aquí en la corona, porque la prudencia es la que tiene que gobernar todo esto, la prudencia también es muy importante en lo que tiene que ver con la vida comunitaria, es muy importante, bueno, eso prudencia, la fortaleza que tiene que ver, la fortaleza tiene que ver con dos actos, el acometer obras difíciles, pero buenas y posibles, tienen que ser buenas y tienen que ser posibles, y el resistir en la dificultad, y la dificultad, ¿cuál puede ser? la dificultad puede tener muchos rostros, acuérdate del mensaje de San Juan de la Cruz de las flores y las fieras, la dificultad puede tener aspecto de flor, entonces yo conocí, es que es lo que pasa cuando uno se va volviendo viejo, que uno ya tiene muchas historias, yo conocí por ejemplo la historia, eso fue en otro monasterio, la historia de la presión brutal de una familia para una religiosa, entonces, ¿cómo era? era la famosa llamada telefónica, empezaba el papá, bueno, mi hija, ¿ya casi se devuelve o qué? después pasaba la mamá, he estado tan enferma, he estado tan mal, y aquí ni quien me ayude, qué cosa tan dura, si viera usted si sabe que su hermano, se fue, dice que se fue con la novia, yo no tengo ni quien me ayude, yo con ese problema de varices que tengo, ay, no sé qué voy a hacer, bueno mi hija, pero, si usted está ya bien, entonces siga ya, ¿será? un día me encontrarán tirada en el pie, luego pasaba la abuelita, la abuelita no hablaba, nada más la saludaba, ¿qué era lo que hacía? ¿ve? ya descubrió, lloraba, pasaba ahí la abuelita, apenas la saludaba, ay, mi hijita, empezaba el llamo, ¿ves qué pasa? ¿ve? se necesita fortaleza ahí, se necesita fortaleza, porque uno lo manipulan, y lo manipulan con cariño, y lo manipulan con las flores, otras personas lo manipulan con las fieras, entonces, lo que intentó el demonio con Santa Catalina, ¿no? entonces, la fortaleza tiene que ver, con acometer, lo que es difícil, pero es que, ¿cuáles son las dos características? eso, bueno y posible, exactamente, si no es bueno, pues para qué lo voy a acometer, y si es imposible, pues entonces, tampoco tiene sentido, la templanza tiene que ver, con el dominio de sí mismo, particularmente en tres campos, la templanza tradicional, se refería solo a dos campos, la gula y la lujuria, es decir, lo que tiene que ver con el comi, la comida, con el comido, lo que tiene que ver, lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con la comida, y lo que tiene que ver, con los placeres sexuales, eso era lo tradicional, de la templanza, pero quiero decirles, que el dominio de sí mismo, incluye también, el tema de la comodidad, entonces, hay que tener en cuenta esto, la comodidad, cierto, el placer de la comida, el placer del cuerpo, pues lo pueden llevar a uno a la ruina, entonces, templanza, y luego tenemos la justicia, y aquí llamamos justicia, pues la definición clásica, es aquello de darle a cada una, a cada uno lo suyo, unicuicu es sum, darle a cada uno lo suyo, eso es lo propio de la justicia, piense usted, yo estoy seguro, que ustedes tienen mucho de esto, indudablemente, porque ustedes han trabajado, ustedes no están en cero, yo estoy seguro, y seguramente han avanzado mucho, pero a pesar de lo que usted haya avanzado, yo quisiera que usted piense por un momento, que agradable es vivir con una persona, que tiene esto, una persona que es prudente, fuerte, ¿qué quiere decir fuerte? pues quiere decir que cuando hay el momento de dificultad, es de los que ayudan a la solución, no de los que empeoran el problema, muchas consultas recibe uno de sacerdote, en estos tiempos de pandemia, ¿qué le ha pasado a muchas personas? no hay que juzgar, Dios sabe cómo está cada persona, pero ¿qué ha pasado en muchas familias? que llega esta pandemia, la gente empieza a derrumbarse, a derrumbarse anímicamente, a derrumbarse en sus miedos, en su ansiedad, entonces ¿qué pasa? que una persona que no tiene fortaleza, cuando llega un problema que nos afecta a todos, ¿qué hace esa persona? se convierte en una carga más para los otros, en cambio la persona que tiene fortaleza, cuando llega un problema, se convierte en parte de la solución, tener fortaleza es maravilloso, una persona que tiene templanza, es muy, muy necesaria, pues en toda vida comunitaria, y en toda vida de santidad, ¿qué es lo maravilloso de la templanza? eso se ve especialmente en la pureza, es algo absolutamente hermoso, cuando una persona, tiene verdadera templanza, que en el caso de la sexualidad, se llama castidad, cuando una persona tiene verdadera pureza y castidad, genera una confianza única, en cambio, que eso lo hemos comentado en otras predicaciones, en cambio cuando asoma la impureza, de inmediato se produce la desconfianza, ahí quien sabe que querrá, ese tipo o esa señora quien sabe que querrá, y eso produce distancia, entonces una vida comunitaria, marcada por la templanza, es una vida muy bella, porque es una vida donde se sabe que hay alegría, que hay cariño, que hay fraternidad, pero yo no siento que me estén poniendo una trampa, eso es muy importante, y por supuesto la justicia, o sea que todas estas virtudes, esta joya, que se reúne, que se resume en cierto punto, en lo que hemos dicho con ecuanimidad, todo esto que hemos dicho, tiene un valor muy grande, ¿por qué? porque nos presenta, las características propias, de una buena vida comunitaria, y esto es, es realmente hermoso, es realmente maravilloso, son criterios, son criterios de verdadera vida espiritual, casi siempre, cuando una persona empieza a fallar en estas virtudes, empieza, decimos a veces, en este país, empieza a cojear, decimos, empieza a cojear en estas virtudes, casi siempre, la persona que está en esa circunstancia, nos produce una sensación, una sensación como de falsedad, en su espiritualidad, por ejemplo, si yo digo que amo a Dios, y el amor de Dios, es lo máximo para mí, pero por otra parte, se ve que la persona, templanza muy poca, dedicada a su comodidad, dedicada a comer y beber bien, y quien sabe que otras costumbres tenga, esa persona, esa espiritualidad, no la sentimos genuina, uno siente que la verdadera espiritualidad, siempre reúne, estas características, uno siente que esto es lo que, hace creíble una espiritualidad, si una persona parece muy piadosa, pero es muy injusta, porque, lo que tiene que ver, con mis amiguis, es una cosa, y los que no son mis amiguis, las trato de otro modo, uno no le crea esa espiritualidad, ¿te das cuenta la importancia que esto tiene? uno tiene que cultivar esto, cultivarlo significa conocerlo, este no es un curso sobre virtudes, pero si tenía que mencionarlo aquí, conocerlo, y además de conocerlo que, pues vivirlo, practicarlo, obviamente, una vida comunitaria, una vida espiritual, marcada por esto, es una belleza, es realmente una belleza, bueno la otra joya, esta joya triangular, ya ustedes se imaginan, que es lo que va a contener, pues va a contener, las virtudes teologales, entonces necesitamos, en esta búsqueda de santidad, necesitamos, fe, ¿cierto? y necesitamos, esperanza, y necesitamos, caridad, usted se puede preguntar, como persona, inteligente y despierta, usted se puede preguntar, ¿por qué hemos puesto, fe, esperanza y caridad, ¿por qué lo hemos puesto, del lado del impulso, de la santidad? Mire, le voy a dar un dato, muy importante, por favor, muy importante, para sus apuntes, que luego usted redactará, en forma de un precioso libro, fruto, de este encuentro, muy importante, importante, este dato, observe lo siguiente, para las virtudes, es que casi le voy a pedir, que lo escriba textualmente, para las virtudes humanas, el criterio es, para las virtudes humanas, el criterio es, que la perfección, está en el medio, punto y coma, estamos dictando, ahora sí, para las virtudes humanas, ¿cómo fue que dijimos? El criterio es, el criterio es, la perfección, no entendí nada, el criterio es que, para las virtudes humanas, el criterio es, la perfección, está en el medio, exactamente, entonces, por ejemplo, si se trata de fortaleza, pues yo debo ser, audaz y emprendedor, pero un momento, ni tan audaz, que resulte, imprudente, ni tan conservador, que nunca haga nada, la virtud, está en el medio, y lo mismo, y lo mismo, para esta otra, cuando hablamos de templanza, por ejemplo, con la templanza, la persona que dice, no, yo, comeré, lo que se pueda comer, lo que me quede al alcance, del brazo, lo que me quede al alcance, del brazo, acabaré, y arrasaré con eso, bueno, se ve que ha pasado, parece, entonces, ¿dónde está la verdadera templanza? Pues no será, ni comer demasiado, ni ser anoréxico, entonces, repita la frase, por favor, Sor, para las virtudes humanas, el criterio es que la perfección, está en el medio, pero le faltó decir, punto y coma, y ahora seguimos, para las virtudes teologales, el criterio es, que la perfección, está en el infinito, mire, eso que estamos diciendo, pues ustedes perdonarán, que yo pondere mis agujas, pero esto que estamos diciendo, es, es demasiado importante, entonces, la caridad, cuánto debe crecer, hasta el infinito, hasta el infinito, ahora, ese amor, debe ser un amor ordenado, yo no voy a salir aquí, con que, tengo tantísimo, tantísimo amor, pero tantísimo amor, no, como el hombre ese, que decía, que yo no puedo, como una sola mujer, porque tengo muchísimo amor, no, no venga con esas cosas, el amor es ordenado, el amor es ordenado, y precisamente, por eso, hay que, tener esta combinación, esta hermosa combinación, pero la caridad, la caridad en sí misma, debe crecer, hasta el infinito, y la fe, la fe debe crecer, hasta el infinito, y la esperanza, yo todo lo espero de él, pues si espero, que sea capaz, de resucitar mi cuerpo, que más, puede ser esperanza, que eso, o sea, creer uno, que Dios, va a resucitarlo a uno, eso es muy grande, bueno, eso es lo esencial, que quería compartirles, sobre, equilibrio, e impulso, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén.